Hola Sagitario, bienvenida a la guía Angélica, yo soy Marti y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es la lectura de la semana, semana del 4 al 10 de enero. Sagitario, espero que hayas pasado muy bonitas fiestas y que sobre todo me hayas recibido un muy buen 2021. Sabemos de todas las vicisitudes que venimos pasando este año, así es que justamente lo que quiero para ti es una bendición para este año. Por eso también te quiero invitar a que participes del curso que voy a estar dictando en los próximos días. Es un webinar que puedes ver lógicamente a tu ritmo y por internet y lógicamente participar en vivo. Te estoy dejando links abajo y arriba en la descripción según la red social y es el webinario que es un curso que se va a dictar durante varios días porque hay mucho contenido del despertar de tu poderoso guerrero interior. Despertar de esa luz divina para tener una guía estupendísima para este 2021. Esa guía que vas a tener tú directamente conectando con la divinidad, para ver justamente cómo enfrentar este 2021 que se viene cargadito de sorpresas. Angelito, como siempre, si te gusta este tipo de vídeos, regálame tu like. Ahí donde me veas, en la red social, que te guste visualizarme de itos para arriba en Facebook, YouTube, corazoncitos, en Instagram, TikTok. Sabes que me tienes en mi canal de Telegram. Únete a Telegram porque desde ahí te estoy compartiendo también muchísima, muchísima información. Angelitos, vamos a empezar y vamos a empezar esta semana viendo que por fin llegan ayudas, llegan ayudas y vamos a ir viendo ese tipo de ayudas que llegan. Y me hablan las cartas de ayudas de justicia, temas de justicia, de papeles, temas familiares en relación a casa, documentos, hijos y cuestiones muy del hogar, ¿ok? Me dice que esta semana puede ser que se empiecen a mover temas para ti que tienen que ver justamente con todo esto. Me dice que hay algún tema que estaba tal vez ahí como plantado, esperando, que no sabías muy bien qué hacer o que querías mover y sacar adelante y era como que era prácticamente imposible, Sagitario, movilizarlo. Me dice que te has estado comiendo muchísimo la cabeza, que tal vez has estado con muchos mensajes de ida y de venida, emails, chats y cuestiones similares. Me dice que no has de alguna forma podido arreglar estos temas de papeles, ya te digo, de justicia, de contratos, ¿vale? En algunos casos dice que has estado altamente preocupado, preocupada, pasándolo muy mal por estos temas, ¿vale? La casa, el hogar, contratos, los niños, pensiones de niños, alimenticias y cuestiones de estas. Muy tirado hacia el hogar, muy tirado hacia documentos, hacia hipotecas, ¿vale? Entonces me dice que la tensión que habías estado viviendo era muy grande, pero que ahora toca el tiempo de las buenas noticias, que ahora toca el tiempo, como quien dice, de la justicia, de la justicia divina, ¿no? Que es lo que acabo de preguntar aquí. Y que viene también el tiempo de recibir esa ayuda ya desde el plano terrenal, ¿sí? Donde tú puedes empezar a ver tal vez de cara de tu, ¿cómo se llama? De tu abogado o con la persona que estés lidiando estos temas o empresa, ¿no? Porque a veces se lidia con un banco, a veces mediante tu abogado, ¿ok? Me dice que te van a dar una buena noticia y esta buena noticia te va a dar mucha más fuerza, te va a empoderar para los próximos días y de alguna forma te vas a sentir que todo lo que estás moviendo en pro de tu familia, de tu hogar, de todos estos papeles y todo esto que estás haciendo, viene sumamente bien. Y es muy tranquilizador saber que las cosas empiezan a tomar forma, empiezas a tener como de alguna forma una especie de respuesta más positiva a todo tu, a todos los trámites tal vez que has hecho, documentos y todo aquello, ¿ok? De alguna forma se te reparte justicia, de alguna forma se te da lo que tú tal vez estabas pidiendo, estabas solicitando, ¿ok? Sobre todo que te va a estar colocando en una posición mucho más fuerte en tu vida, te vas a sentir que ahora puedes empezar a tomar decisiones o visualizar hacia dónde quieres ir con estos temas. Es como decir que por ahí pues tú decías, ¿no? Es que por ejemplo estoy esperando que salgan los documentos de un divorcio para ver si me sigo estando en esta casa, me mudo de casa o para ver si a los niños los cambio de colegio. O sea, es como que tú estabas esperando esta información para empezar a barajar otras alternativas mucho más, digamos, mucho más felices para ti y tus seres queridos, ¿sí? Yo veo que a partir de aquí las cosas empiezan a fluir, ya no hay tanto de qué preocuparse y por más que todo el mundo diga es que esto no sale, esto va a tardar o esto de aquí, Y yo te veo que pronto puedes estar justamente recibiendo buenas noticias que van a ir en pro, ¿sí? De una mejora tal vez económica para algunos, tal vez de un nuevo pacto con el banco, tal vez de una especie de dictamen judicial, ¿ok? Me dice que la justicia va a encontrar que esa persona tal vez no se ha estado comportando bien, tal vez va a encontrar que se han tratado de aprovechar de ti y tal vez simplemente vas a ver que el dictamen sale a tu favor y que esto te permite de alguna forma como reconstruir tu vida y la de los tuyos y también de tener como una especie de nueva estrategia de vida en la cual te vas a poner a trabajar, a pensar cómo lo voy a hacer, ¿no? Y a veces se dan pues estos casos que tú dices, bueno, si yo arreglo el tema de mi hipoteca, puedo luego decir, por ejemplo, ¿no?, tomar decisiones, realquilo mi casa y yo me voy a algo más pequeño, ¿sabes? Yo ya te veo que una vez que tú ves que esto de alguna forma se puede empezar a solucionar o que esto tiene alguna vía de tranquilidad para ti, empiezas a tomar nuevas decisiones, ¿ok? Empiezas a atrasarte todo un esquema nuevo de vida, ¿ok? Angelito mío, espero de todo corazón que estas buenísimas noticias lleguen a ti prontísimo porque así puedes, te veo, te veo planificando nuevas cosas en tu vida y planificando muchas mejoras y eso siempre va a ser buenísimo, siempre, siempre va a ser como ese empujoncito que uno a veces necesita para mejorar. Angelito, espero que tengas una muy bonita semana, espero que pronto todos estos problemas empiecen a encontrar la luz. Vamos a pedir a los de arriba que justamente te arreglen todos estos temas o que te muestren el caminito a seguir. Bendiciones para todos mis angelitos, Dios me los bendiga con un año, vamos a decir, ya sabemos que va a ser un poco complicadillo este 2021, pero que tengas esa luz, ese faro dado por los de arriba para llegar a buen puerto. Besitos muy gorditos, que estés muy bien, besitos, chao.